Amigos de Entrenote y Nota, tenemos un invitadazo que nos va a platicar sobre un stand-up, pero vamos a dejar que él nos cuente. Oigan, pero antes de comenzar, dale like, comparte y suscríbete a las redes sociales de Aula Producciones para que no te pierdas ese contenido y mucho más que tenemos para ti. Y pues, oigan, no vengo solo, vengo con Rob Hernández. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Muchísimas gracias por darme el espacio y platicarles. De nada, a ti por venir. Oiga, oiga, ya le hablo de usted a ti. No, no, ya. No, ya empezamos más. Ya empezamos más. Oye, platícanos sobre este stand-up de diversidad sexual, ¿me contabas? Sí, vamos a tener el festival Humora Fest, que por primera vez se hace un festival enfocado a stand-up en temas de diversidad sexual. Va a ser el 14, 21 y 28 de junio a las 8 de la noche en Larva. Y lo interesante es que vamos a tener tres shows en este festival de stand-up. El primero es con puras mujeres e identidades trans de la diversidad sexual que hacen stand-up. Vamos a tener ahí a cuatro personas, Poli Sandoval, Arlen Anguiano, va a estar Peuscano y va a estar Ramona Pistolas y Lisi Iturriaga, quienes van a estar como hablando, reflexionando sobre las vivencias que tienen las mujeres de la diversidad sexual. Y después, el 21 de junio, vamos a tener otro show que se llama Féminos, que es con puros hombres de la diversidad sexual. El buen Peter, Miss Vallarta de RuPaul's Drag Race, primera temporada. Va a estar Arminio y va a estar el buen Peter, que algunos en el stand-up ya lo conocen. Y el tercero, vamos a tener uno que se llama Prejuiciosidades, porque cómo no, Guadalajara es la ciudad de los prejuicios, conservadora, mocha. Nos queremos burlar de eso, nos queremos burlar de eso, porque yo sí creo que Guadalajara ha cambiado. Y entonces ahí vamos a tener a Enchanté, vamos a tener a Lumara, la bióloga, vamos a tener también a... Y, ay no, ahorita veo quién va a estar el otro, pero bueno, es que son 16 stand-upers y comediantes. Oye, entonces todos estos temas que, como hablábamos, que se quieren burlar un poquito de Guadalajara, de cómo somos un poquito mochos o conservadores, viene en forma de humor. Todos los temas vienen de una forma de... con humor. Sí, la verdad es que hemos comprobado que muchas veces cuando más reflexionamos y cuando más caemos en cuenta de muchos temas de las sociedades, a través del humor. Entonces, el stand-up nos ofrece como esa posibilidad de, a partir de experiencias personales, empatizar, saber, por ejemplo, cómo vive una persona no binaria, una persona que es trans, un hombre gay, cómo ha sufrido a lo largo del tiempo por ciertas opresiones machistas, etc. Entonces, pero digo, todo esto suena como muy denso. Muy fuerte, ajá. Pero nos vamos a estar riendo. Eso es lo divertido. Sí, eso es lo interesante también. Eso está padrísimo, eso está padrísimo. Y gracias a Cultura Guadalajara, que se ha podido llevar a cabo esta primera edición de HumoraFest. Va a ser totalmente gratuito, eso está padre. En Foro Larva, que está bellísimo ese lugar. Entonces, pues sí le diría a la gente que nos acompañe, que vaya. ¿Quién puede ir? Todas las personas, todas las personas. ¿Cualquier edad también? Sí, cualquier edad pueden acudir. La entrada es gratuita, pero hay un cupo limitado. Conforme vayan llegando, se van formando y hasta que se llene ya. Ok, entonces si quieren asistir, pues llega temprano para que hagas fila, alcances lugar. Si no, pues otro día será. Sí, digo, lo interesante de esto es que vamos a ver cómo nos va. Digo, está causando mucha expectativa. Y sí, creo que es súper padre que la gente vaya, que la gente disfrute también. Hay un chorro de actividades en junio por ser el mes del orgullo de la diversidad sexual. Y bueno, nosotros traemos esta propuesta a través del humor, a través del estando, a través también de la reflexión. Ah, y el 21 de junio vamos a tener organizaciones civiles que van a estar dando folletería y dando servicios antes de entrar al show. Entonces, también si quieren conocer qué organizaciones trabajan, qué hacen, qué servicios ofrecen y cómo les podemos apoyar, el 21 de junio ahí vamos a tener a organizaciones como Codis, Impulso Trans, Impulse, Mesona C, por ahí vamos a estar. Muy bien. Oye, pues entonces recuérdale a toda la gente dónde, cuánto y a qué horas para que se den cita y vayan de esta manera, pues, a hacer reflexión con humor. Humora Fest, el 15, 21 y 28 de junio a las 8 de la noche en el Foro Larva, totalmente gratuito. Consulten las redes sociales de arroba robsmx. Ahí vamos a encontrar el cartel completo y los carteles de cada semana para que no se me olviden los nombres. Y bueno, pues, ahí nos encontramos. Ya está. Pues, muchísimas gracias, Rob Hernández, por estar aquí con nosotros y platicarnos todo eso que está muy, muy padre para que se den cita. Y nosotros seguimos con más aquí entre nota y nota.